La mayoría de los hombres no logran detectar estas señales de coqueteo femenino. Imagínate esto, estás saliendo con una mujer y, más tarde, un amigo te dice que ella estaba interesada en ti. Te preguntas cómo no te diste cuenta. En este vídeo, te explicaré las señales sutiles de coqueteo que la mayoría de los hombres no notan, para que no pierdas la oportunidad la próxima vez. 1. Ella recuerda pequeños detalles sobre ti. Si ella menciona pequeños detalles que mencionaste de pasada, como tu café favorito, un libro que estás leyendo o una historia que le contaste hace semanas, está prestando mucha atención. Recordar las pequeñas cosas demuestra que está interesada en ti más allá de una conversación superficial. La mayoría de las personas no se esfuerzan por recordar los pequeños detalles de alguien a menos que realmente les importe. Si ella recuerda cosas que tú apenas recuerdas haber dicho, es una clara señal de que está interesada. 2. Ella arregla su apariencia cuando sabe que te verá. Una señal menos conocida es cuando una mujer modifica sutilmente su apariencia cuando está cerca de ti. Puede que no se esfuerce demasiado, pero notarás que se esfuerza un poco más en su apariencia, incluso si se encuentran en un entorno informal. Si se arregla el cabello, se retoca el maquillaje o usa algo un poco diferente de lo habitual, es probable que sea porque quiere lucir lo mejor posible para ti. 3. Ella comparte contigo historias personales que otros no escuchan. Cuando le gustas a una mujer, irá más allá de las conversaciones triviales y se abrirá a hablar de cosas personales. Si te cuenta historias sobre su familia, su infancia o sus sueños, significa que confía en ti. Este nivel de apertura y vulnerabilidad es su manera de crear una conexión. Las mujeres rara vez comparten detalles personales a menos que se sientan cómodas e interesadas en alguien. 4. Ella refleja sutilmente tu tono o tus expresiones. Todos hemos oído hablar de la imitación del lenguaje corporal, pero una forma más sutil de imitación se produce en el tono de voz o las expresiones faciales. Si ella imita tu energía, se ríe cuando tú ríes o imita tu nivel de entusiasmo o seriedad, suele ser inconsciente y demuestra que está comprometida contigo. Esta alineación sutil es su forma de demostrar que está en sintonía contigo, y es una señal fácil de pasar por alto de que está interesada en ti. 5. Ella te brinda toda su atención. Si estás hablando con ella y está concentrada únicamente en ti, sin mirar su teléfono, ni la hora, ni mirar alrededor de la habitación, es una señal clara de interés. En un mundo lleno de distracciones, prestarle atención a alguien dice mucho. Si ella está concentrada en lo que dices y está completamente presente es porque quiere demostrarte que le importas. 6. Ella te pide ayuda con cosas que ella podría hacer fácilmente por sí sola. Cuando ella pide ayuda con tareas pequeñas y sencillas, como alcanzar algo, dar un consejo o resolver algo en su teléfono, suele ser una forma sutil de acercarte. 7. Si te pide que hagas cosas que ella es totalmente capaz de manejar, es probable que sólo esté creando oportunidades para pasar más tiempo contigo. Esta técnica clásica y discreta de coqueteo a menudo pasa desapercibida, pero es una clara señal de que quiere mantenerte cerca. 7. Habla de cosas que le gustan o quiere hacer y observa tu reacción. Si menciona actividades, pasatiempos o lugares a los que le gustaría ir y luego espera a ver cómo reaccionas, es su manera de probar tu interés en hacerlos juntos. Puede mencionar casualmente que quiere probar un nuevo restaurante o ver una película, insinuando sutilmente que le gustaría ir contigo. Si te da ideas para citas sin decirlo directamente, te está abriendo la puerta para que tomes la iniciativa. 8. Ella, accidentalmente, deja algo atrás. Es fácil pasarlo por alto, pero si deja algo pequeño, como un suéter, un cuaderno o incluso un pendiente, después de pasar tiempo juntos, es probable que no sea una coincidencia. 9. Dejar algo atrás crea una razón para que se comunique contigo o te vuelva a ver. Es una forma divertida y discreta de garantizar que tendrás otro encuentro, y es una señal de coqueteo clásica, pero a menudo pasada por alto, de que ella quiere mantener esa conexión. 9. Octavio